Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, lo primero que vamos a decir es que finalmente ha llegado a su fin estos dos largos años en los que la tristeza nos llenó el corazón a todos los cargueros, síndicos, regidores, ahumadoras, pero donde mantuvimos viva la tradición de Semana Santa y de procesiones en Popayán. Hoy tenemos el enorme placer y muchas gracias a los medios de comunicación por esta compañía y por llevarle a Colombia y al mundo el afiche promocional de las profesiones 2022. Hemos hecho un afiche sobre la base de un cuadro, un cuadro pintado al óleo por el maestro Ramos, un maestro de origen payanés que vive entre Francia y España, un artista de reconocida talla internacional, un cuadro que pertenece al doctor César Negres Mosquera, síndico y carguero de las profesiones de Popayán y que ilustra el Cristo de la Veracruz del Jueves Santo. Lo hemos acompañado en la frase de Nombros de Todos y lo que queremos es mostrar lo que es una procesión de nosotros. Después de dos años en que mucha gente ha querido verla, han querido volverla a apreciar, volvemos a mostrar una ficha en donde representamos todos nuestros componentes, hay un moquero, están los cargueros, están las flores. Naturalmente está la imagen del Cristo con su sitial y con sus andas. De manera que lo que quiero mostrar es que hay alegría nuevamente en todos nosotros, que vamos a tener a Popayán nuevamente engalanado con las profesiones en sus calles, desde la bajada del amo hasta las profesiones nocturnas del martes al sábado y lo acompañamos, insisto, en una frase que es en Nombros de Todos. Después de dos años nos hemos unido, hemos estado siempre de la mano de la Alcaldía, de la Iglesia, de ustedes, los medios de comunicación, y este año Popayán estará en hombros de todos nuevamente diciéndole al mundo aquí están sus profesiones que son patrimonio de la humanidad. ¿Qué estamos todos contándolos? Descontando los días. Tenemos un calendario donde andamos tachando cada noche un día menos. ¿Cómo se están preparando? Como no hemos preparado en 465 años. Ya empezaron los esfuerzos, ya empezaron las reuniones, ya empezaron los síndicos a unir nuevamente a sus cargueros, con algo muy importante, cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad. Eso también debemos decirlo. Son dos años difíciles, pero en los cuales la emoción tiene un componente de responsabilidad muy grande, en donde vamos a cumplir los protocolos y así se vienen preparando todos y cada uno. La idea es que las procesiones salgan espectaculares, esplendorosas, pero naturalmente todos estemos cuidados y todos estemos exentos de esta situación que se nos presentó. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.